Le hemos presentado en este espacio una conversación precisamente con María Corina Machado, esta dirigente de la oposición, y hoy vamos a presentarle otra parte más. Le recuerdo que mañana vamos a tener un programa especial donde María Corina Machado habla precisamente del riesgo, el peligro de dejar en manos del dictador Nicolás Maduro la posibilidad de modificaciones constitucionales y desde luego que tiene arrodillado al Poder Judicial. Para entender un poquito en México, el Congreso como lo conocemos, el Poder Legislativo como lo conocemos en México, pues es la Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela y tiene una comisión no solo de vigilancia, casi casi de persecución al Poder Judicial, donde los evalúan, los califican y deciden la suerte o el destino de los jueces o de todos aquellos involucrados con el Poder Judicial, ¿así es? Bueno, la Asamblea Nacional Constituyente, una figura contemplada en la Constitución venezolana que tiene la facultad de escribir una nueva Constitución, peligrosísima, y Maduro lo activó en el año 2017 y fue terrible porque pasó por encima de todas las facultades que tenían los otros órganos del Poder Público y además los designaron como les dieron la gana, cambiaron los magistrados, como tú dices, todo de manera arbitraria y atropellada. Y eso consolidó el poder total del Ejecutivo, sobre todo los órganos del Poder Público en Venezuela. Hoy el Parlamento venezolano, que era bicameral, ellos eliminaron el Senado, solamente tiene la Cámara de Diputados, está absolutamente controlada por el régimen y aprueban lo peor que les dan la gana. Entonces, insisto, yo creo que ustedes, tú tienes razón cuando dices que quizás el tema más peligroso es la autonomía del Poder Judicial para acabar con un sistema de libertades y obviamente es algo que nos tiene que alerta a todos los demócratas de la ley. Regresemos a lo que está sucediendo hoy en día. Hoy hay una resistencia feroz que tú estás comandando. Ha pasado ya un mes de las elecciones. ¿Qué harán? ¿Cuál es este plan de la resistencia? Vamos a seguir y vamos a seguir hasta el final y vamos a ganar. Y el 10 de enero del año 2025, como corresponde a nuestra Constitución, el Mundo González Urrutia será cumprimentado como presidente de la República de Venezuela y comandante y jefe de nuestras Fuerzas Armadas de Venezuela. Ahora, de aquí a allá, estamos atravesando el camino más peligroso, más difícil y más delicado, Daniel. Por lo que tú decías, ellos han sembrado un ambiente de terror, de persecución. Maduro siente que él puede desaparecer gente, apresar, torturar, asesinar y el costo es cero. Ellos dicen a sus seguidores que en unos días, cuando surja algún otro conflicto en el mundo, el mundo va a virar para otra parte y se va a olvidar en Venezuela. Y eso no va a pasar. Y eso es una de las cosas más importantes que nosotros queremos transmitirle a ustedes, a los latinoamericanos y a los mexicanos, a los que nos unen estos lazos tan profundos. Nosotros necesitamos que esta causa venezolana se termine de consolidar y ya casi lo es en una causa global. Nosotros necesitamos que a todas estas concentraciones y protestas que salen los venezolanos que están en México, que les agradecemos tanto que nos hayan acogido, también se unan a ustedes. Porque es la misma causa. Y que el régimen entienda que cada día que pasa, Maduro no está más fuerte. Cada día que pasa, Maduro está más débil. Y que el gobierno mexicano tiene una obligación moral como América Latina y desde luego como parte del sistema interamericano, una obligación entre los países de hacer valer la democracia y la libertad. Esta pretensión de decir, bueno, como no me gustaron los resultados, entonces hagan otra elección. Ustedes aceptarían eso en México. Que si el gobierno de turno no le gusta una elección, entonces la repite y la repite y la repite hasta que los resultados le favorezcan. Esto es un precedente que no se puede permitir. Porque esto no es una elección donde hay duda de fraude. No. Esto es una elección donde todo el mundo sabe que el mundo González Urrutia ganó por una apabullante mayoría y es el presidente electo de Venezuela. Claro. Ahí están las actas. Aunque Nicolás Maduro lo quiere configurar como un delito, como terrorismo, como insurrección, como lo que tú quieras. Pero ahí están las actas que, por cierto, el régimen de Maduro no ha presentado. Y no las va a presentar, porque los resultados que ellos tienen coinciden con las nuestras. Las nuestras son originales, recabadas ese mismo día 28 de julio, por cierto, con la cooperación de los efectivos de la República, que es la operación militar que protege las elecciones en Venezuela, y con la cooperación de los funcionarios del Consejo Nacional Electoral, que desobedecieron órdenes de no darnos las copias a nosotros. Nosotros las recogimos, documentos originales, las estaneamos, las montamos a una página web, donde ha sido objeto de más de 20 estudios de la Universidad de Michigan, la Universidad de Berkeley, el Centro Carter, el panel de expertos de las Naciones Unidas. Todos han certificado que son actas auténticas. De modo que aquí nadie puede esconderse detrás de que no sabían. Y en estos tiempos, cuando una sociedad vive lo que vive Venezuela, y cuando se demuestra de esta manera, ya no hay espacio de ignorancia. ¿Sabes? La indiferencia termina siendo complicidad, porque es un régimen que está reprimiendo, que está persiguiendo, que está sembrando el terror. Pero no lo van a lograr. Y eso es lo que yo quiero transmitirte a ti y a todos los mexicanos. Cada día que pasa estamos más cerca. Sí, nos están percibiendo muy duro. Mucha gente está sufriendo. Ahora muchos venezolanos quieren que ir del país, pero nuestra fuerza crece y no nos van a detener. Vamos a lograr. Pues María Corina, espero tener la posibilidad pronto de conversar contigo en Caracas, o de conversar contigo en Ciudad de México, con un escenario distinto. Y admiramos, desde luego, tu interés, la fortaleza tuya, de toda la oposición allá en Venezuela, que no se rinde, y que se mantiene en esta resistencia. Te ofrezco que vamos a hacer una entrevista en Viraflores, con el presidente, Edmundo González, y mientras traemos de regreso a tantos venezolanos que anhelan a volver. Gracias, Javier. Corazón, mucha fuerza. Gracias. Gracias. Es María Corina Machado. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades!